A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Como los marineros en la travesía de hoy, en algún momento usted se encontrará con grandes turbulencias en su vida. Quizás esté experimentando una tormenta sin final a la vista. Su situación puede ser tan grave que se pregunte cómo podrá superarla. Ha intentado todo lo posible para resolver el asunto, pero sin éxito. La solución es hacer justo lo que hicieron estos marineros, clamar al Señor en su problema. Después de todo, Él es soberano sobre las tormentas, y las usa para sus propósitos. Dios sabe que a veces necesitamos agotar nuestros recursos antes de recurrir a Él. Entonces, si clamamos al Señor y nos sometemos a su autoridad sobre la tormenta, Él calmará las olas en su momento perfecto, y nos guiará hacia la seguridad. Recuerde que el objetivo no es sólo escapar de la crisis, sino aprender a depender del Señor y no de nosotros mismos. Confiar en Él, para que se encargue de lo que nosotros no podemos resolver, nos conducirá a sentir gozo, agradecimiento y alabanza por su misericordia e intervención a nuestro favor. Además, nos impulsará a contarles a los demás lo fiel que ha sido Dios, de manera que ellos también puedan confiar en Él.